Así es, así es, y así lo leyeron, y ella negaba, en ese momento negaba que hubiera dicho tal cosa, ¿no? Pero cierto es, y no es solamente la ministra María Jesús Montero la que lo viene diciendo en los últimos días, ¿no? Ya habían utilizado a la agencia EFE hace unos días para adelantarnos, que el día 14, cuando empezó a tomar cuerpo el rumor o el globo sonda, rápidamente y concretamente el ministro Ávalo, al que acabamos de escuchar, por cierto, con una voz algo tomada, no sé, pues... Pues ya está fónico y aún no ha empezado la campaña electoral, se va a quedar rojo del tojo. Y venía a desmentir la fecha y hablaba del 28, ¿no? Y luego ya se empieza a hablar del tema del 26 de mayo, que de adelantarse elecciones sería la fecha más concreta, porque tendríamos un ahorro de unos 200 millones de euros, ¿no? Y España, en estos momentos... Es decir, tú serías partidario de hacerlas coincidir porque eso ahorraría costes. Ahorraría 200 millones de euros y en estos momentos... El hecho de hacerlas el mismo día. Efectivamente. Pero técnicamente, según qué partidos, eso es menos conveniente, ¿no? Teóricamente para el PSOE es lo menos conveniente. Para el PSOE es lo menos conveniente, porque claro, ahí no se habría sacrificado... Porque la campaña de Pedro Sánchez podría estropear las campañas de los valores socialistas de otros lugares autonómicos. Sí, bueno, pero técnicamente es malo para Pedro Sánchez, pero también lo es para todos los votantes de Canaria, porque en algunas mesas tendrían hasta siete urnas. Te quiero decir que no es fácil ni para esta gente que nos ha robado ocho meses a los españoles, ni para los que tenemos que ejercer nuestro voto, ¿no? Claro, al final, tarde o temprano las tiene que haber. Las tiene que haber porque es que no le queda más remedio, ¿no? Escuchaba al señor Ábalos, al ministro de Fomento, a decirle señor, por eso de ministro, que otra cosa no cabe.